Empecé a subir videos de Free Fire este año y la verdad es que ha sido mi mejor año en internet Empezamos el año con 9000 suscriptores y lo terminamos con casi 36000 En este video voy a estarles poniendo fragmentos de entre 1 y 3 segundos más o menos Con cada video de mi canal de todo lo que llevo subiendo este año que son alrededor de 300 videos Creo que está divertido ver como fue mi proceso de los videos y todo eso Como fue cambiando un poquito mi contenido, fui criando nuevas cosillas Espero que pasen un genial 2020 gente que cumplan todas sus metas Este año vamos a apuntar a los 100000 suscriptores y seguir manteniendo esta hermosa comunidad que estamos formando por acá Voy a poner una meta de 600 super likes en este video gente, yo sé que lo podemos superar Espero que les guste y muchas gracias por este año, muchísimas gracias Especial 1000 suscriptores Compañero, vamos a hacer unas bateas de rap, el quinto recansó Me parece lamentable, estoy temando con tu puta madre Para que el niñito gane cada vez que venga Yo vengo rapeando al sireno man Lo de lo hago muy bien Tal vez juegos de pobreza Atentos El otro es que estamos con un como estramendo Ay no Esto solamente va a ser un video corto Hermano yo falté Esta persona que de hecho domina Videos diarios de Free Fire Por fin wey, no mames No mames No mames No Ey que pedo gente Con la pistola wey Un suscriptor de llegar a los 10000 Ey que pedo banda como está menú El otro es el que estamos El otro es el que estamos El otro es el que estamos Au 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 Cometí un error No Te mamaste El reto del bate Ey que pedo gente Como están Alguien me puede decir que pedo No me ve Uy bolu Habana u la la El otro es que estamos con un video de El que no Yo estoy orgulloso de decir que acabé la prepa wey Hay un pinche arbusto loco No Pero vamos a ver Vale Uy ya te vi Ahora si wey Pero de chicas gamers Ala Mira 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 este jugador ¿Qué persona que da? Hello there Los bots van a venir What the fuck Ah Güey no había gente ahí hermano Este recans wey Este vato parece albino Me está dando duro Los bots no campean Le deseamos el mal Y se hizo el mal Google play service Has still Me ha matado Güey Güey La partida no Como ven ahí lo reviento Lol wey Como pasto mi pelo Vean esto wey Me va a robar aquí Uy hay alguien ahí wey What the fuck Hay un balazo más Y ya me muero wey Oh Ah Wow Ah Ay no mames No me deje agarrar Hermes Ay Ay no mames No me deje agarrar Güey ¿Qué hace? ¿Qué pasó? Ir a ir al de usted Oh Que bu... Se me zafó el hombro Y ya no lo podía mover Banda En las de clásico Solo vs Squad Que me... Vámonos Jair 17 También fue otro De los afectados No wey Chamo Aquí ya van a empezar A jugar banda De ahora en adelante Va a estar activo Un canal de variedad ¿No te gustaría estudiar En línea? Sabes como que se burla De mi wey Pero vean esos tiros Bro A ver que se avienta Eh Les voy a contar Más o menos Por qué me puse Re cansado Como mágico wey El especial Un millón De visitas Así es gente Oh boludo Voy a estar reaccionando A videos de suscriptores No Voy a hacer vandalismo wey Rata inmunda Escoria de la vida Con este video Quiero anunciarles Que voy a hacer un sorteo Está por atrás Uy no están aquí Ya vamos a explorar El mundo mi gente Entonces Esta es la placa Que me mandaron Oh wey No amigo El modo de juego De Call of Duty Mobile Parece que trae tanga Wey Ya que nos acaban De activar las membresías A ustedes no se les ha metido Un zancudo Mientras van corriendo Wey Eso suena Uy no Tu fala portuguesa No 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 puse la pared Wey Wey no la pone Oh my god Más 132 puntos Wey Lo que pasó En el torneo Que estoy jugando Con Akim Ok Va latinamomos Ahí va latinamomos Gente Ah que tonto Ok Hedgehog Y bueno gente Pues en el puesto Número 5 Si me hacen daño En este video Va a terminar Está bien raro Ese barrio Tienes un triple Vean eso Osea Y bueno gente Pues en el top Número 10 Tenemos un rap Vamos a darle de tragar No wey Es un dragón Este wey Se mete el cigarro A la oreja Se saca la cerilla Y luego se lo fuma Wey Serían ahorita Casi las 3 de la mañana El video va a terminar Si toco el suelo En Free Fire Gente 50 cosas Que todos los jugadores De Free Fire Odiamos Es una música De este DJ DJ aloque Este jugador Solamente juega Con una mano Si ahora salto El video va a terminar Como pueden estar observando Traigo bufando Y todo eso Vanda Hermano Porque aquí viene El danger Y bueno pues Algo interesante Banda Tenemos un enfrentamiento Entre dos de los mejores Jugadores de Free Fire Gente Un sorteo De 3 tarjetas De Google Play Es que van a meter Un nuevo mapa Llamado Kalahari Estamos en el reto De no entrar a ninguna casa Los 10 hacks Más peligrosos Daremos las nuevas noticias De Free Fire En un minuto Se supone que va a jugar Con este celular Vean Y bueno pues Y bueno gente Hoy tenemos uno de esos tops Que nos hacen enojarnos Y bueno gente Pues sean bienvenidos A este nuevo video De el canal El día de hoy Vamos a estar reaccionando A algo muy bueno A lo YOLO Como al otro día Acaban de hackearle Su canal Donato Ya sabe lo que es Tik Tok La configuración A 6 dedos Un gran maestro Topo global Cada 15 segundos Mi juego va a estar Más lento Oye Ni fue tan malo Miren eso ¿Te gusta que te diga Belzebú? Me encanta Que me digas Belzebú Un regalo Gente Así que Dos cajitos Banda Como mágico Vamos a ver Como lo hackea Y todo eso Banda GAMES Hemos dicho historia ¿Te gusta que te diga ¿Te gusta que te diga ?